La carretera central estuvo bloqueada desde la medianoche por el paro regional en defensa del territorio de Junín. Se presentaron algunos enfrentamientos con la policía, que tuvo que emplear gases lacrimógenos para despejar a los manifestantes. Al amanecer en Huancayo, el sector de Quebrada Onda también se vio bloqueado, producto de los enfrentamientos con la policía, dos personas resultaron heridas. Fueron identificadas como Leonidas Benito Rojas y Rocío Javier Contreras. En el puente Breña, cerca al Caminito de Huancayo, también se cerró la vía con piedras, palos y quema de llantas. En la selva central, el paro se acató parcialmente. En Satipo se realizó una marcha, mientras que en Jauja se bloqueó la Curva del Diablo, Pucho Cocha, Puente Negro y el Puente Estúar. La policía utilizó bombas lacrimógenas para despejar la vía. En respuesta a ello, los manifestantes lanzaron objetos a los policías. Uno de ellos resultó herido, el capitán Claudio Gutiérrez de la comisaría del Distrito de Cincos. El paro de 24 horas impulsado por el Gobierno Regional de Junín, buscaba que la Comisión Permanente del Congreso no debata la creación del Distrito de Tambo de Lene en el Cusco, cercenando casi 400 kilómetros cuadrados de territorio de Junín. Cabe precisar que debido a esta medida de protesta, las labores escolares en todos los centros educativos estatales de la región no se realizaron. En relación a la proposición de la creación del Distrito de Tambo de Lene en la provincia de la Convención Cusco, Departamento del Cusco, señala él que por los motivos de haber retirado las firmas de los portavoces, por el cual el referido proyecto no podrá debatirse, ni votarse en el Pleno del Congreso, ni en la Comisión Permanente de esta legislatura. Con eso nos da enorme tranquilidad, estamos con nuestro hermano alcalde provincial de Jauja, tu saludo y mensaje para la zona de la sierra, querido alcalde.